La adolescencia, la fobia de mis primeras novias Deja que te cuente en pocas líneas esta historia Voy escuchando tu mar en una storia Recuerdo las pastas de los libros llenas de dedicatoria Obsesionado con esa niña que me encanta Le di mis primeros besos en Semana Santa Yo era santo, pero no santo es que canta Me recuerdo llorando cuando me hizo la trampa Cuando le vas a dar un beso y te reúne Entiendes que ya tiene a otro que le sustituye Solo fue esa mala época que me cargó en ti Eres el amigo feo que la hace ahí Contando chistes con un grudo de la garganta La gente subleva por sentirte un patas La adolescencia había quedado como una niña Vivo rosas tiene un poco más palomitas Después de la película un beso y despedida Vaya un sobre en el bolsillo siempre en la tendría Describí en cosas bien bonitas No va leyendo, la lloraba Hasta que un joven gafo ya saltaba Busqué nuevas opciones, cuando escribía canciones Distintas intenciones, aprendiendo lecciones en la vida Hay muchos casos como cuando conocía Sofía Me metimaron pero es tu mojía Siempre tuve estilo y las hice reír A lo de un compañero de muchas me vistes a mí Hay un recuerdo que le dije no a muchos muy simpáticas Hoy en día me la escucho pasan sin mirar las máticas Y en concreto su situación actual que siempre es cada una joya Pero sin escapar ¡Oh baby, tú! Tú eres para mí Eras lugar para vivir Cuando estás cerca de mí ¡Oh baby, tú! Tú eres para mí Eras lugar para vivir Cuando estás cerca de mí ¡Oh baby, tú! Tú eres para mí No me entero ¡Familna! ¡Esto ha sido el sábado de buena puntuera! ¡Crash!